Ministerio del Interior Vamos a contar con 4.952 policías del área preventiva en los diferentes territorios para fortalecer la seguridad y realizar los diferentes operativos en cada uno de los sectores de la zona 8. El área investigativa y de inteligencia también estará activada al 100%. Tendremos de igual manera personal policial asignado a los diferentes centros comerciales y lugares turísticos aquí. El personal motorizado será fortalecido y direccionado a todos los ejes viales que tenemos de mayor importancia en la zona para fortalecer estas vías y reducir la oportunidad de los delincuentes y de esta manera generar rutas seguras para todos los ciudadanos. Ponemos a servicio de la comunidad con la finalidad de prevenir el delito y dar mayor seguridad tanto a las personas como sus bienes. Ofertamos los servicios que siempre está promoviendo la Policía Nacional que es el encargo del domicilio que lo pueden realizar en todas las UPC que tenemos en cada uno de los sectores y los territorios de la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. De la misma manera los botones de seguridad, ponerles mucha atención, estarán activos en todos los UPC y atentos la Policía Nacional ante el llamado que requiera la ciudadanía.